Muy buenos días a todos. Y feliz Navidad ante todo. Y para que todos podamos tener una feliz Navidad es necesaria nuestra colaboración. Ahí estáis vosotros para recordarnos que sigue haciendo falta donar sangre. Bueno, es un mes muy especial este mes. Es un mes navideño, es un mes en el que hay muchísimos movimientos de carreteras. Es un mes en el cual nosotros estamos muy preocupados por nuestras actividades relacionales con nuestra familia, en la compra de regalos. Y tenemos que recordar que los hospitales siguen funcionando y que los hospitales necesitan sangre. Sangre que, esa sangre se obtiene siempre de la generosidad, el altruismo y de la acción voluntaria de una persona que da su sangre. Mirad, en este siglo XXI no ha habido ninguna innovación que haya sido capaz de fabricar sangre. La sangre no se puede fabricar. La sangre que nosotros transfundimos a las personas que lo necesitan tiene que haber sido previamente donada. Entonces, los hospitales siguen funcionando, hay actividad quirúrgica, puede haber, bueno, desgracadamente un accidente, los niños nacen, hay partos que necesitan transfusiones, hay pacientes. Entonces, cualquiera de nosotros puede necesitar en un momento una transfusión de sangre. Por eso, sí. Rosa, y por eso, perdona que te he cortado, es necesario que donemos, porque más o menos, ¿cuántas donaciones necesitáis, no sé si tenéis el balance al día, a la semana, al mes, para que todo pueda seguir funcionando adecuadamente? Mira, nosotros necesitamos aproximadamente diariamente 150 bolsas de sangre, porque el banco de sangre lo que realiza es la distribución de toda la sangre a todos los hospitales de Aragón, tanto públicos como privados. La sangre nos llega en los donantes que donan por todo el territorio de Aragón, hay unas unidades móviles, hay hospitales que se recoge la sangre del donante que decide donar su sangre y esa sangre es transportada al banco, a lo que se llama banco de sangre. Aquí pasan los controles necesarios para que esa sangre no esté infectada, se controlan una serie de enfermedades como el VIH, la sífilis, la hepatitis, se pasan todos esos controles. Y una vez que está bien controlada, se fracciona, o sea, se divide la sangre en tres elementos, los hematíes, las plaquetas y el plasma. Y esas bolsas, este trabajo se realiza por la noche, al día siguiente, por la mañana, se comprueban todos los stocks de todos los hospitales para que todos los hospitales tengan el stock adecuado según las necesidades. Rosa, y como el banco de sangre y tejidos es generoso por naturaleza, hay que contar también que todas aquellas personas que en esta campaña vayan a donar, bueno, pues van a participar en sorteos, entradas para una gala de ópera y zarzuela. También van a recibir unos obsequios de los coleccionistas de Playmobil. Es decir, vamos a dar, vamos a regalar vida y además vamos a recibir muchísimo. Rosa, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por la labor que realizáis, que es vital, literalmente. Gracias. Gracias. Gracias.